¿Cómo prevenir accidentes eléctricos en el hogar? No improvises instalaciones eléctricas. No conectes muchos artefactos a un mismo tomacorriente, menos si estos consumen mucha electricidad. No utilices extensiones ni enchufes múltiples. No uses artefactos si estás con las manos o pies mojados. Si tienes niños en casa, cubre todos los tomacorrientes con tapas especiales. No trates de evitar robos electrificando puertas, ventanas o rejas. Verifica junto a un técnico electricista calificado que las instalaciones eléctricas internas de tu vivienda estén en buen estado, además de revisar y reparar tus artefactos eléctricos. Recuerda que puedes encontrar más información sobre cómo prevenir accidentes eléctricos en el hogar en www.cinernin.gov.pe. Además, puedes visitar nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!